Este martes en la sesión municipal quedó adjudicado el proyecto de los semáforos que se van a instalar en los cruces de la Tormenta y UNESCO en San Isidro del General. Tal como nos habíamos propuesto y sobre este cierre de años, sabiendo que todavía nos restan dos sesiones dentro del periodo presupuestario 2022, hoy en esta sesión pues estaremos viendo lo que es la adjudicación ya de los semáforos, la instalación de los mismos y lo que son los temas de demarcación, que son parte pues en cumplimiento del convenio entre COSEBI, entre Ingeniería de Tránsito y esta municipalidad. Entonces yo creo que ya tendríamos todos los insumos necesarios para que ya formalicemos en sí lo que es el tema de adjudicación en su momento, los temas de contratos y de cara pues en la primera parte del año pues estar iniciando obras en estos puntos tan importantes como lo son el Liceo UNESCO y el Cruz de Boston. Con este panorama se esperaría que dentro de los primeros tres meses de 2023, el proyecto se completaría para beneficio de conductores y peatones que tienen que circular por esa zona. Son entregables a muchos tres meses, o sea prácticamente febrero, marzo podemos estar viendo resueltos eso, a menos de que, a ver, estamos asumiendo el tema de adjudicación, que no hay ningún detalle, todavía tiene que haber un plazo en cuanto a si hay algún tipo de apelación, verdad, lo que es la adjudicación, pero esperemos que todo parta dentro de la normalidad y aún así pues son plazos cortos por el tipo de licitación que se realizó. Para el alcalde de nuestro cantón este proyecto es de alta importancia. Un proyecto muy importante, tripartito, verdad, y yo insisto en esto pues la disposición por parte de COSEB y la disposición de Ingeniería de Tránsito y por supuesto pues también el esfuerzo nuestro que estamos haciendo para que esto se diera. Semanas atrás también se realizó una demarcación en el cruce de Boston como parte de este mismo proyecto.